Hola, hola, bienvenidos, continuamos con un video más Aquí vamos pasando sobre el desvío a San Vicente, donde va toda la gente ¿Será cierto eso? No es tan cierto, fíjense, porque... ¿Qué es? Los municipios del departamento de San Vicente no son muy poblados ¿Sabían ustedes eso? Quienes viven en El Salvador o quienes viven fuera del país Uno de los departamentos donde la población es menor es el de San Vicente Es decir, que no son muy poblados los municipios de este departamento Entonces el dicho de que donde va Vicente va toda la gente no es tan cierto, ¿verdad? Al menos de visita podría ser Gracias por ver... Gracias por ver el video. 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 Incluso hacen miel de caña. Por acá dice de Vío de Apastepeque. Apastepeque también es otro municipio del departamento. Hay una laguna que se llama Laguna de Apastepeque. Yo realmente no la conozco, pero sí he visto que otras personas la han tomado video y es muy bonita. Por ahí dice Apastepeque. Acá pues estamos en pleno invierno. En El Salvador, por eso es que la vegetación se ve muy reluciente, muy verde. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡No, no! Santa Clara, Laguna Paztepeque. Este departamento es muy artesanal, es decir, existe mucha industria artesanal, por ejemplo las hamacas, las hamacas de manta, parece que en San Sebastián las hacen en San Vicente. San Vicente San Vicente San Vicente Estas calles las comenzaron a reconstruir, creo yo, ahí por el 2018. San Vicente hasta un sector que, hasta antes de llegar al río Lento, al puente, un sector donde venden adelante del puente de quebrada seca, en el sector, por ejemplo, donde venden los plátanos, pues hasta allí se ha hecho nueva esta calle. Está bastante bonita. Y los árboles acompañando, pues, al lado, pues, como dicen, visten de gala. No hay como la naturaleza, ¿verdad? Como le da vida al ambiente. Por eso hay que cuidarla, hay que proteger la naturaleza. Hay que evitar la contaminación. Eso de tirar basura en las calles no es apropiadas, no es apropiadas. Pero la gente por cultura, pues, lo sigue haciendo, ¿verdad? Y no estamos hablando de... de gente que tiene un bajo nivel de escolaridad únicamente. Pues hay gente que tiene educación o que tiene buena educación y tiene esa mala costumbre que tira la basura en la calle. Pero esa es una... es una... una situación que debe corregirse y que hay que crear conciencia, pues. Porque a la larga, el tener la vegetación, evitar la contaminación, pues, este... nos asegura oxígeno, nos asegura la vida, prácticamente parte de... de los componentes de la vida. El agua, el aire, los recursos naturales. Es cierto, la... la gente, pues, utiliza recursos naturales, pero... pero debe hacerlo racionalmente. En el caso la gente que usa... que usa... que usa la madera para... para muebles, para... para combustible también, ¿verdad? Porque utilizan mucho la leña en el campo, pues, para... para poder cocinar, pues, porque no tienen ingresos como para poder comprar a veces el tambo de... del gas propano. Pero, como digo, hay que hacerlo de manera racional, ¿sí? Hay que asegurar los recursos para las futuras generaciones. Nosotros hay que pensar en nosotros, en el presente. Bueno, aquí vamos a comenzar a bajar la la... las... las curvas de la famosa... quebrada seca. Todo esto sigue perteneciendo al... al departamento de San Vicente. Porque... lo que divide el oriente con el centro... del país es el río... el río Lempa, que pasa por el... en el límite entre San Vicente y Usulután. Entonces, toda esta parte sigue siendo... San Vicente. Estas curvas son... son algo peligrosas, hay que bajarlas, pues, con precaución. No, no, sino... No, no... Gracias por ver el video. 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 Gracias.